Un grupo de soldados se preparan para eliminar una torre de radio nazi, aunque todo se sale de control cuando descubren que están trayendo los muertos a la vida. Por eso hoy, Operation Overlord. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Durante la guerra contra los nazis, un equipo de paracaidistas va a apoyar a los soldados de una playa en Francia. Así que conocemos a nuestro protagonista Boyce, que parece un buen chico mientras habla con los demás. Y al fondo del avión está el cabo Ford, que parece todo lo contrario porque no deja que le tomen fotos. Entonces al chico le piden un chicle, pero se le cae una cadena de la suerte con la que su compañero Tíbet se burla. Y allí aparece el sargento para darle ánimos a su manera. Además de recordarle que su misión es derribar una torre de radio al amanecer. Aunque a Boyce no le fue tan bien en el campamento, por lo que nadie le tiene muchas esperanzas. Al rato llegan a la zona de fuego esperando para saltar. Solo que los ataques alemanes comienzan a asesinar a algunos soldados. Y cuando un misil los golpea, el avión se rompe a la mitad, así que deben saltar cuanto antes. Pero el miedo hace que nuestro protagonista sea uno de los últimos, por lo que le cuesta abrir el paracaídas. Sin embargo lo logra hacer antes de caer al agua, en donde corta las cuerdas para poder subir a respirar. Aunque rápidamente debe correr porque el enemigo lo está atacando. Luego encuentra al sargento rodeado de alemanes, pero cuando se prepara para atacar, Ford llega para detenerlo porque hay muchos de ellos. Así que el sujeto lamentablemente es fusilado, pero cuando se va, Boyce se queja porque lo dejaron morir. Así que al cabo le explica que no había nada que pudieran hacer para salvarlo. Entonces siguen el camino cuando escuchan algo, pero solo eran tres de sus compañeros. Por lo que se unen para continuar mientras hablan de sus vidas hasta que una mina explota. Dejando a nuestro protagonista completamente desorientado hasta que escucha al cabo. Y el ordena caminar en línea recta hacia él para no explotar. Ahora con un hombre menos continúan caminando hasta encontrar unos restos incinerados. Que el fotógrafo Chase cree que son de un chacal, aunque allí Boyce escucha algo hasta que ven a una chica. Y como no pueden arriesgarse la siguen hasta atraparla aunque lo corta. Pero cuando Ford lo salva, el chico habla francés para calmarla. Afortunadamente la convencen de guiarlos al pueblo en donde está la antena que deben derribar. Pero allí le pide a Boyce que la vigile para ellos investigar la que dice ser su casa. Solo que ella corre siendo descubierta por una vecina que informa a los alemanes. Y como consecuencia la capturan hasta que llegue el capitán Waffner para dejarla ir. Mientras que el chico sigue caminando encontrándose con su escuadrón. Justo antes de que aparezca ella para llevarlos a su casa. Ya que en realidad habla su idioma pero quería comprobar que no fuera malo. Ahora entran escuchando ruidos extraños de una habitación porque la tía de la chica está enferma. Y luego Tive se asusta porque el pequeño hermano aparece cual fantasma. Así que van al ático para organizar un plan ya que deben eliminar la torre. Pero no todos están de acuerdo además de que ven como los alemanes fusilan a los civiles. Sin embargo Boyce está convencido de que puede lograrlo aunque su compañero se burla de él. Contando que en el campamento no fue capaz ni siquiera de matar a un ratón. Por lo que no cree que haga nada contra los nazis. Así que Ford los envía a patrullar para analizar los movimientos del enemigo. Solo que nuestro protagonista tiene curiosidad por la mujer enferma descubriendo que está deforme. Aunque también lo asusta a la chica porque no quiere que esté allí así que va a colar su brazo. Ahora le cuenta que le gustó lo que no le hizo al ratón porque ella quería ser veterinaria. Así que se presenta como Chloe junto a su hermano Paul. Con quien comienza a jugar con la pelota. Luego ella cuenta como los nazis se llevaron a sus padres para que trabajaran con Alkitran. Porque creen que este tiene algún tipo de poder. Aunque ella lo ve como una excusa para matar más civiles. Pero en ese momento llegan a su casa por lo que el chico debe esconderse. Ya que el capitán quiere hablar un poco recordándole el trato que tienen. Solo que ella no quiere hacer nada ahorita porque no se siente bien. Así que el sujeto comienza a preguntar por Paul haciendo que este tumbe una pelota. Por lo que el escuadrón entra para investigar el ático pero el chico lo distrae para que no entren. Y como Chloe no quiere que le hagan nada le pide a Waffner que se quede. Porque él quiere hacer el delicioso a cambio de dejar a su familia en paz. Sin embargo nuestro protagonista no lo permitirá así que baja para detenerlo. Obligando a Ford a someter al sujeto quitándole su encendedor antes de noquearlo. Aunque igual regaña a Boys por poner en peligro la misión. Ahora el chico debe buscar a sus compañeros cerca de la base enemiga. En donde vean varias personas igual que la tía de Chloe aunque a ellos los queman vivos. Entonces sigue su camino escondiéndose de un camión pero todo empeora cuando un perro lo encuentra. Por lo que debe correr para subirse al camión que está lleno de cadáveres. Sin saber que se lo llevaría dentro de la base. Y para no ser descubierto se cubre con los cuerpos antes de bajar del camión buscando una salida. Aunque caminando encuentra una pared desde la que puede ver a uno preso. Pero se esconde porque los científicos se acercan para ver a sus pacientes. Luego Boys ve que el sujeto de la pared ahora está deforme. Por lo que sigue caminando hasta llegar a un laboratorio. En donde están trabajando con Alkitran junto con unas criaturas envueltas. Pero cuando libera a una ve que es una persona que le pide ayuda. Y entonces entra a una habitación para robar una inyectora. Sin esperar que más adelante estuviese su compañero Jacob. Que antes de salvarlos se esconde para ver como los nazis resucitan a un soldado. Finalmente consigue liberarlo quitándole una gran aguja que tiene clavada. Para poder llevarlo a una alcantarilla que debe romper porque es la única salida posible. Por otro lado el escuadrón está reunido preguntándose si a Boys ya lo capturaron. Mientras que Paul no deja de seguir a Tíbet imitando todo lo que hace. Por lo que Chase aprovecha para tomar algunas fotos hasta que Waffner despierta. Y en ese momento nuestro protagonista llega para contarles lo que vio allí. Aunque como nadie le cree les muestra la inyectora que robó. Así que Ford sube para preguntarle al capitán por ella. Que obviamente no tiene nada que decirle porque eso es cosa del Dr. Smith. Como consecuencia por no hablar comienza a golpearlo. Obligándolo a decir que todos los experimentos son por un bien mayor. Haciendo que Chloe lo apuñale porque eso le hizo a su familia. Entonces el cabo pide que lo levanten porque va a golpearlo hasta el cansancio. A pesar de que nuestro protagonista no está de acuerdo con eso. E incluso intenta detenerlo pero también recibe un golpe para que lo deje trabajar. Al rato todos bajan diciendo la cantidad de soldados que hay en la base. Ya que Ford quiere entrar para terminar con su misión a pesar de lo que dice el resto. Así que envía a Chase para bajar al capitán para usarlo como carnada. Pero cuando el chico lo ve lo libera porque parece inocente. Solo que al pedir ayuda el sujeto comienza a forcejear hasta quitarle el arma para dispararle. Allí llega nuestro protagonista para embestirlo mientras que aparece el resto. Porque ahora deben ayudar a su compañero aunque no hay nada que puedan hacer. Pero como Boyce ve la inyectora e intenta traerlo a la vida como en el laboratorio. Y aunque al principio no le hace nada el chico vuelve a respirar sorprendiendo a todos. Porque incluso tiene más fuerza de lo normal. Sin embargo no todo es bueno porque comienza a actuar raro e incluso su piel cambia asustando a todos. Porque cuando su cuerpo se transforma culpa a Boyce por inyectarlo. Pero el cabo consigue abatirlo con disparos preguntándole a Goffner que es eso. Y en ese momento Chase se levanta de nuevo hasta que nuestro protagonista le revienta la cabeza. Pero ninguno se da cuenta de que Goffner aprovecha para escapar. Tomando a Paul como rehén para que no le hagan nada. Ya que los nazis están allí porque escucharon los disparos así que todos los enfrentan. Aunque force consigue darle al capitán en la cara antes de deshacerse del resto. Entonces Boyce habla de ir a buscar al niño para destruir el laboratorio cosa que no le gusta al cabo. Pero él está decidido a hacerlo porque sabe que es lo correcto. Ya que puede hacerlo centrar sin problemas además de que Tíbet está de acuerdo. Por otro lado los alemanes llegan con el doctor porque Goffner quiere inyectarse el suero a pesar de no estar listo. E incluso se inyecta dos veces porque está desesperado. Ya que a pesar de quedar desfigurado no tiene ningún dolor ahora. Más tarde el escuadrón planea dividirse para conquistar la entrada de la base. Así que vemos a Chloe yendo hacia los nazis para que uno de ellos la siga en moto. Llegando a un puente en donde la somete completamente. Pero Ford la salva para que puedan usar al sujeto a su favor. Y así llega a la entrada amarrado a la moto haciéndole señas a su oficial. Que en lugar de hacerle caso le quita la venda de la boca. Sin saber que todo era parte de la trampa para hacerlos explotar y que luego el resto eliminara a los sobrevivientes. Mientras tanto los demás entran al laboratorio por la alcantarilla solo que Chloe no esperará que terminen. Por lo que va a buscar a su hermano por su cuenta deshaciéndose de un guardia para que el otro hable. Ahora Ford llega al centro para plantar a los explosivos con un temporizador. Diciéndole a Boys que se encargue de las alas que vio antes de que el tiempo se acabe. De vuelta con la chica el guardia la lleva hasta una celda diciendo que su hermano está allí. Aunque cuando la abre solo vio un cadáver porque era un engaño. Pero nuestro protagonista llega a tiempo para salvarla de nuevo. Solo que al soldado lo arrastra algo que está dentro de la celda. Por otro lado el resto del escuadrón en la entrada debe alejarse porque se queda sin municiones. Así que corren por el bosque con dificultad porque los nazis no dejan de seguirlo. Cuando finalmente el chico encuentra a Paul convence a Chloe de salir de allí sin él. Porque debe terminar con su misión antes de dejar la base. Aunque al momento de entrar a la alcantarilla la criatura de antes la ataca. Así que deben hacer que su hermano se vaya. Para ella luchar como pueda a pesar de tener la desventaja. Pero en un momento consigue dispararle en la cabeza. Solo que eso no lo mata. Y entonces corre hasta encontrar un lanzallamas nazi con el que finalmente se deshace de él. Al mismo tiempo vemos al cabo terminar con los explosivos cuando se encuentra con Waffner. Que comienza a darle una paliza para mengarse antes de desactivar el temporizador. Al mismo tiempo en que Boy termina de poner los cables en el laboratorio justo cuando lo encuentra Smith. Pero con su habilidad del soldado consigue forcejear para quitar el arma. Y como toma un cuchillo lo somete para poder asesinarlo. Por otro lado Paul consigue llegar al pueblo mientras que los soldados pelean. Así que Tibet corre para poder salvarlo pero le disparan justo cuando Chloe llega para acabar con ellos. En un cambio de escena vemos que Waffner arrastra al capitán hasta un gancho para colgarlo como hicieron con él. Porque quiere golpearlo un poco aunque Boy llega a tiempo evitando que lo maten. Pero a pesar de los disparos al chico lo mandan a volar para luego torturarlo en una bañera. Sin embargo Ford se las arregla para soltarse y al ver la inyectora piensa que podría ser como Waffner. Así que va a salvar al chico para comenzar una super pelea. Pero a pesar de su fuerza no es rival para el capitán por lo que le hace una seña a nuestro protagonista. Para que le dispare a un tanque y así mandarlo a volar. Entonces los soldados van a la puerta solo que Ford se queda adentro para terminar las cosas. Ya que no quiere que el suero salga de allí para que no le hagan lo mismo a más personas. Además de que no solo Waffner sino que otros cadáveres se ponen de nuevo en pie. Por lo que tomó un explosivo para enterrarlos a todos. Ahora Boy coloca el temporizador de nuevo en los explosivos de la torre de radio para derribarla. Aunque ya todo se viene abajo por lo que debe correr como nunca para salvar su vida. Por otro lado vemos que en la radio hablan que las fuerzas aliadas que entran al país gracias a que no está la torre. Obligando a los nazis a retroceder e incluso los franceses pueden salir de casa en paz. Justo cuando Paul ve a nuestro protagonista regresar a salvo porque ellos también están bien. En un cambio de escena le cuenta a su superior lo que pasó. Sin contarle todo lo paranormal que vivieron con Waffner. Incluso el sujeto le pregunta si vio algún laboratorio allá abajo. Porque hay rumores que hablan sobre los alemanes haciendo experimentos. Pero él lo niega para cumplir el deseo de Ford. Esto fue Operation Overlord. No olviden darle like. Comentar sobre qué películas quieren ver en el canal. Suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Adiós!